La marinera emociona, alegra, divierte, apasiona. La marinera es especial, única, impresionante, pero sobre todo la marinera es peruana, es parte de ti. Vivamos juntos el 56º Concurso Nacional de Marinera, en vivo desde Trujillo, del 29 al 31 de enero, y solo por TV Perú, mucho más que ver.